Allí está el recinto de vencedores que recibe a Solmi de Bonis y Martínez Me acaba de mandar un mensaje de Tomás Urreta Vizcaya ¿Qué dice, Tomi? ¿Sabés de quién es el casco que utiliza Solmi? No Del Tito Urreta Vizcaya Ah, mirá vos, bueno, con el casco puesto, ahí está el festejo El auto en el de Patá Sí, el auto en el de Patá ¡Vamos, vamos, vamos! Y bueno, ahí está el saludo Señores, en el recinto de vencedores, ¿ya llegaste por ahí o no? Sí, a ver la alegría que tiene Junior Solmi Es impresionante Se va acercando Diego Martínez, se va acercando también Ramiro de Bonis Venite Diego, que se está sacando el casco Venite Ramiro, también Acomodate acá en el banner Acá viene Diego Martínez Bueno, empezamos con Ramiro de Bonis, segundo Un gran resultado Subís al podio, sumás muchos puntos No se pudo con Junior, que parecía que tenía un autoso Pero vos también hiciste lo tuyo y te llevas la felicitación Sí, la verdad que sí, veníamos buscando este podio, se lo merecía el equipo Yo creo que iba un poco más rápido que Junior en lo que es en los mixtos Después de entrar a la recta me hacía un pelito y nunca tuve la posibilidad de tirarme Pero hice una gran carrera, hicimos una gran carrera pensante para meternos en el playoff Y bueno, luchar por lo que viene Eso era lo que valía, meterse al playoff, meterse en la etapa de definición Sí, sí, nosotros buscábamos eso, sabíamos que llegando 12, 13 estábamos adentro Pero bueno, nada mejor que terminarlo con un podio Así que nada, agradecido a todo el equipo y a la publicidad Ahí está Barra Miro de Bonis, piloto del Dole Sí, señor Diego Martínez del JP Racing Otro podio, te metés en la etapa de definición, Diego Y creo que podés soñar con el campeonato por la regularidad que venís teniendo Felicitaciones Bueno, muchas gracias Un gran ritmo tuvo el auto No, no pudimos seguirlo a De Bonis y a Solmi, que lo felicito Empezamos a perder las últimas vueltas, mucha atracción y eso nos complicó Así que bueno, decidimos tratar de cuidar el puesto y llevarnos a este podio Van rápido los pibes, eh Sí, manejan, manejan muy bien, los felicito a los dos Ahí estaba Diego Martínez Y a ver dónde estaba Junior Solmi, no te veía Felicitaciones, Junior Se saluda con Diego Con el casco de Tito y Retaviscaya Con el auto del equipo de Cristian 12 le das la primera victoria al equipo Contámela, lloraba tu mamá, lloraba tu hermana, lloraba tu papá ¿Emocionaste vos también? Porque esto no se da siempre, Junior No, la verdad, muy emocionado, no quiero quebrar porque si no estoy llorando No importa Primero en principal, gracias a Cristian 12, Leo Salgado, Daniel Berra Con el motor, a todo el equipo humano que tiene montación de la puta madre Todos los sponsors, toda mi familia La carrera fue la alargada muy linda Y después controlar la distancia con De Bonis Lástima que no pudimos entrar a la Copa de Oro Salió segundo de Boni, o sea, bueno, hicimos lo que más pudimos Él también hizo lo que más pudo Se lo merece, está perfecto, pero bueno Nos llevamos una victoria a casa ¿Pero cuántas veces soñaste con ganar? Millón, ya de nueve carreras que venimos De la primera y hace cinco años que trato de subirme una Chevy que no puedo La verdad muy contento Y no tengo más palabras de agradecimiento a nadie Gracias San Pedro, gracias a toda la gente que me apoya Tenés la Chevy, tenés la victoria Anda a buscar la Copa Gracias, muy amable Ahí estaba Junior Solvi, nuevo ganador que tiene el TC Pista Mouras Sí, me quedo con lo que dijo la madre Hace desde chico Y quizá todos apostamos a esto, lo que nos gusta es el automovilismo Y los que corremos de toda la vida Quizá no somos todos Canapino, ni Arduso, ni Werner Que quizá vemos eso y decimos Es fácil ganar No, no es fácil No, seguro que no No es fácil, es muy difícil ganar Por eso cuando se logran estas cosas es una satisfacción impresionante Y bueno, eso es lo que enorgullece Y lo que hace lindo el automovilismo también Imágenes inolvidables El momento del banderazo El momento en que la familia lo abrazaba El llanto, la emoción Y un campeonato que tiene definida su etapa regular Que ganó Lucas Granja Este fin de semana la tuvo complicada Lucas Pero la sacó adelante Así, como dijiste Marce vos recién Lucas Granja Se va con la etapa regular Con muchos y sumos puntos Con 3 victorias 377,5 puntos Más el plus por ganar la etapa Claro, Carabajal 340 Razuc 317 Muy irregular lo que fue Razuc La etapa regular Hernández 313 Martínez 294,5 Montanari 281,5 Gaita 270,5 Escumburri, Salzi, Deboni, Repeto Hasta Novo Hasta Novo Que son los 12 que ya entraron El que quedó ahí fue Solmi El ganador de ahora Que estamos escuchando Que puede entrar como los últimos Los últimos 3 de último minuto Y ahí está el abrazo con mamá Y con la hermana Junior Solmi Y un domingo inolvidable para él Mientras Daniel Jauregui Reparte las botellas Y escapa rápidamente Y hay duelo arriba del podio también Entre Solmi Debonis Y Diego Martínez Una carrera que fue tensa hasta el final Porque Debonis parecía que lo tenía en la mira Solmi Solmi se le escurría Se le escapaba Y Diego Martínez Batalló durante Toda la carrera Para vencer finalmente A Lucas Carabajal Con estas imágenes Vamos cerrando lo que es el capítulo Del Tese pista Mouras Aquí en el Moura Nos falta la carrera final De pilotos titulares Tuvimos el salamín El quesito Ah sí Sí, sí, sí Por supuesto Ahora se viene el asado Claro Falta la de los invitados La de los titulares La ganó Todino Germán Todino Falta la de los pilotos invitados Para poner punto final A este capítulo